Hola a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria de prensa que hoy tiene un aspecto totalmente solidario. Seguimos con el ciclo de Guadix Clásica y uno de los conciertos, pues precisamente un concierto solidario, en el cual colaborando con Cruz Roja queremos contribuir a la venta de boletos del sorteo del oro. Gracias, saludos a Paco Parra, saludos como siempre a Ricardo y yo creo que esa colaboración que tenemos que hacer para contribuir precisamente a la difusión de esa labor que tiene siempre Cruz Roja en apoyo de los colectivos más vulnerables. Yo sin más le paso la palabra a Paco. Buenos días, yo en primer lugar quiero agradecerle al ayuntamiento y en este caso a la persona de Itami, pues el detalle que han tenido de dejar este concierto es que sea con una entrada de los boletos del sorteo del oro de forma solidaria y esto es algo que ya se intentó hace el año pasado, pero el problema de la pandemia nos obligó a suspenderlo, bueno, nos obligó a nosotros, nos obligó al ayuntamiento a suspenderlo y este año se retoma. Yo quiero invitar a todo el mundo que participe, que al fin y al cabo es un boleto de 5 euros para una calza solidaria con un concierto que es una categoría, no vamos a decir de lo más grande, pero muy buena porque es un encuentro de orquesta, de fama de orquesta y esto pues aquí con Ricardo dirigiendo, pues la verdad es que es un acontecimiento enorme. Os quiero decir que los boletos se van a dejar en la oficina de cultura. Estos boletos no valen cualquier boleto que se pueda traer de alguien que lo haya comprado fuera, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Entonces son boletos con un sello por delante y con un sello por detrás, se podrán adquirir, esta es la oficina de cultura, como os digo, y posteriormente si sobra algo y hay espacio, pues se podrán vender en la entrada del teatro el día del concierto. Nuevamente agradecer a los medios que estáis aquí, que nos ayudáis a difundir este tema. Agradecer nuevamente al ayuntamiento e invitar a la gente a que participe, porque al fin y al cabo esto es un tema solidario. Hay muchas excepcionales, ya las teníamos de antes, estamos en una zona, aunque nos duela de lo peorcito que tenemos en la Pregunta de Granada, y hay gente que necesita ayuda. Os doy las gracias de nuevo y repito, gracias al ayuntamiento por esta iniciativa. Muchas gracias Paco. Yo voy a terminar diciendo que el boleto se puede adquirir a partir del lunes, de 11 a 1 de la tarde, en la oficina del área de cultura, hasta que haya boletos. En caso de que no se terminase, los sobrantes se podrían adquirir directamente en el mismo día del concierto, en lo que es en la taquilla. ¿De acuerdo? Y como decía, reseñar no cualquier boleto, solamente aquel que se adquiera en cultura y que vaya sellado, porque precisamente lo que queremos es sumar más, no el que se vaya a todo el mundo que lo vaya mostrando por aquí. Muchas gracias Paco y ahora ya le paso la palabra a Ricardo. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por comparecer a esta rueda de prensa. Muy buenos días a Paco Parra, presidente de Cruz Roja, a Encarni, consejada de Cultura y a todos los medios de comunicación. Bueno, este concierto es el concierto de clausura de la XXX edición de la Guadix Clásica y bajo el rótulo de Sueños de Amor, la Quinta de Tchaikovsky, el encuentro orquestal joven que se lleva haciendo desde que yo tengo el honor de ser director de la Guadix Clásica, un proyecto orquestal residente en este festival, pues interpretaremos la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, y comentada nada más y nada menos, que será un concierto también de carácter instructivo para el público, por Luis Ángel de Benito, que es el director del programa de Radio Nacional Clásica, Música y Significado. Bueno, hablaros de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, que bajo el rótulo Sueños de Amor, que tiene su significado lógicamente, es una sinfonía que Tchaikovsky termina cinco años de su muerte, en el año 1888, y bueno, para que vosotros os podáis hacer una idea, Tchaikovsky nace homosexual en un contexto de una Rusia ultraconservadora y una rusa ortodoxa, y bueno, yo creo que Tchaikovsky es uno de los compositores en el que el paroxismo está muy presente, en esa manifestación del interior de la individualidad, quizás en él de una forma exacerbada. La Quinta Sinfonía significa el triunfo del genio sobre su propio destino, el triunfo del genio sobre su propia tragedia, eso es el significado que entraña esta sinfonía. Y bueno, ya os digo, el hecho de que se comente el concierto es algo que podrá hacer entender al público previamente a la audición y estoy seguro que la audición se puede ver con otras miras. Para nosotros es un gusto y un placer poder colaborar con Cruz Roja. Creo que la cultura siempre ha buscado nuevos horizontes a lo largo de la historia, nuevas inquietudes, nuevos pensamientos, y creo que siempre ha estado ligada también al ser humano, y como ligada que está al ser humano no podíamos desaprovechar la ocasión de que la Guadix Clásica, como el evento más señero musicalmente hablando de la comarca y uno de los más importantes de la provincia, pues colabore con esta labor tan necesaria para todos nosotros. Yo solamente, yo voy a ser un poco más directo que Paco Parra y voy a decir lo siguiente, todos los conciertos de la Guadix Clásica se han hecho gratis para que el público acceda y el único concierto que se ha puesto con una entrada, una entrada a cambio de un boleto de oro, ha sido el concierto de clausura. Y bueno, yo creo que es bonito entender que todo lo que trabajamos desde el área de cultura con el beneplácito político que nunca nos falta y el apoyo político que nunca nos falta, se hace con los esfuerzos, o sea, se hace con mucho esfuerzo y siempre dirigido al público. Yo creo que esto es un paso más, ya es un paso más, no solamente para el público, sino para aquellas personas que realmente lo necesitan, y yo hago un llamamiento a todos los acitanos, que 300 entradas se pueden vender muy fácilmente, y espero a todos los melómanos y a todas aquellas personas solidarias que quieran participar con esta causa. Y además, es deciros que es un concierto para todos los públicos, porque el maestro Luis Ángel de Benito tiene la capacidad de explicar la música tanto para el que entiende, para el erudito, como para el melómano, como para personas que a lo mejor nunca han ido a un concierto en su vida. Quiero decir, va a ser del interés de todos los públicos. Y yo, pues ya hablo bastante, me despido de vosotros, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy.